Esta madrugada murió arrollada una persona sobre la carretera Panamericana hacia Santa Ana en el kilómetro 27 antes de llegar al desvío de Opico. Informaron las autoridades policiales que la víctima fue identificada como José Ángel Morales Herrera de 60 años de edad, quien según los familiares era una persona alcohólica que tenía tres días de haber desaparecido. El fiscal del caso afirmó que no se tienen detalles del vehículo responsable de la muerte de Morales Herrera, pues el hecho habría sido en horas de la madrugada, donde no se cuentan con testigos presenciales del hecho.